Adele sorprendió con un vestido de un color de lo común en su clóset moda. La 65 grados edición de los premios Grammy 2023 reunió a las figuras más destacadas del mundo discográfico en el Arena Crypto de Los Ángeles. Adele fue una de las mejor vestidas de la velada. La cantante, de 34 años, que se tomó un pequeño descanso de su residencia en Las Vegas para asistir a la premiación. Dejó de lado su preferencia por los vestidos negros y optó por un hermoso tono rojo de terciopelo. El vestido tenía varios volantes en el escote pronunciado del artista, pero el resto de la pieza era completamente sencilla. Su peinado y maquia piba en armonía con su look, lo cual le hizo perfilarse con nota 10.